Me lo has pedido mucho, aquí lo tienes. Hablamos de Marcelino. Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret, único entrenador que puede ganar tres copas del Rey consecutivas. Marcelino con el Atleti de Bilbao. Aquí lo vamos a explicar detalladamente cuáles son las claves para poder entender mejor al Atleti de Marcelino. Vayamos a la pizarra. En la primera clave vamos a hablar del sistema que usa Marcelino con el Atleti. Es un 1-4-4-2, donde tiene las siguientes claves. Lo primero, dos centrales que no se compliquen la vida y que cuando tienen balón buscan banda o pase fácil a medio centro, pero nada de complicaciones. Tiene dos laterales que ahí sí es importante. Es verdad que Capa y Yuri, Yuri y Valenciaga, se están repartiendo los minutos igual que de centrales Geray con Núñez. Bien, los laterales son los que van a dar esa amplitud y profundidad al equipo. Necesita que suban, pero no solo que suban, sino también que replieguen rápido. Esa característica debes de tenerlo. Luego necesita dos centrocampistas. Uno más físico y otro más posicional. Son dos jugadores que tienen que dar el equilibrio continuo al equipo. Y luego suele jugar con dos centrocampistas de interiores. Muniain, en este caso, que va a coger balón y se va a meter para adentro, dejándole la banda a Yuri. Y luego de Marco, que sí es un jugador más de banda de extremo. Aún ahí, estos dos serían como dos laterales. Ya sabemos que Marco también ha jugado de lateral mucho, que sería pegado a la cara para dar amplitud. Y luego en la delantera necesitan dos tipos de delanteros diferentes. Uno que va más al espacio, más móvil, como es William. Y otro que Raúl García, que es más posicional y que viene a recibir para crear esos espacios para que le ataque Muniain, William y también de Marco. Pero, volvemos a repetir, sistema 1-4-4-2, tanto en ataque como en defensa. Si hablamos de los suplentes, van ocupando las mismas posiciones de los titulares y con las mismas características. Ahora vamos a hablar de la segunda clave. La segunda clave está relacionada con el número 25 metros. Esa es la distancia que existe entre la línea defensiva y la delantera. Si está el balón en zona inicial, el equipo siempre va a estar compacto en esta disposición. Si el balón avanza y ahora el balón está en esta posición del campo, de nuevo el Atleti de Bilbao está en esta posición. 25 metros entre Íñigo y Geray y Raúl García y William. Que el balón está ahora en el centro del campo. El equipo sigue estando por detrás del balón, siempre bien compacto y colocadito otros 25 metros. Y si el balón lo tenemos ya en zona de finalización del equipo rival, aquí ponemos también otro 25 metros. ¿Qué diferencia hay? Que siempre descuelga uno de los dos delanteros para crear el contraataque. Que es la siguiente clave que vamos a explicar. En la tercera clave de Marcelino, o de cómo juegan los equipos de Marcelino, no vamos a hablar de las transiciones. Fijaos cómo el equipo está bien plantado, tapando carril central, muy compacto, los 25 metros que hemos dicho. ¿Y qué pasa cuando roba? En este caso roba a Íñigo, balón a Geray y fijaos lo que pasa aquí. El equipo se abre para crear una transición. Después de un pase seguro, se ve que se puede atacar, pues ya monta la artillería. Y aquí se ve cómo Raúl García hace desmarques de apoyo, el delantero posicional, y William desmarque de ruptura para ocupar esos espacios que hace Raúl García. En este caso Raúl viene a recibir, William ha ocupado el espacio y es de marco en banda el que da esa amplitud para hacer esa transición. Aquí se ve cómo de marco conduciría y ya la jugada puede terminar de muchas maneras, en este caso hemos hecho eso. Hay otro tipo de transición que hace y es que le pide a los delanteros que caigan a banda para volver a entrar por dentro. Esto se puede ver también, sobre todo en William, que es el delantero que está usando Marcelino para eso. Lo mismo, mirad, fijaros el movimiento de William, ha caído a banda, Raúl posicional y de marco va a meter por dentro para que William ataque ese espacio. ¿Qué pasa? Que como William está acostumbrado a que ha jugado en banda, pues lo único que tiene que hacer es adaptarse a lo que pide Marcelino con los matices que hacía anteriormente cuando jugaba en banda. Esta es otra clave importantísima del equipo de Marcelino. En la transición te matan. La siguiente clave, vamos a hablar de la importancia que tiene para el equipo de Marcelino el cambio de frente o como se dice los cambios de bandas. Hace cambios de bandas continuos. Lo que quiere hacer siempre es tener al equipo ancho y sabe que la manera más rápida de llegar con esos cambios de frente. Puede hacerlo de varias maneras. Lo primero, por ejemplo, cuando juega con dos jugadores por banda como de marco y capa, ya saben que cualquier jugador, en este caso siempre o Muniain o vencedor, o Dani García, los que juegan en esa posición, cuando reciben un balón por dentro, ya saben que en el otro lado tiene la apertura en este cambio de frente a de marco. ¿Y ahí qué pasa? Pues ahí pilla al equipo. Si está mal basculado, pues ya puede hacer un ataque con capa y William. Ahí, ese balón ahí intermedio, un pase profundo para William o capa. También, no solo Muniain, lo puede hacer también vencedor. Una salida de balón por banda, ¿vale? De nuevo colocamos a William, a de marco y a capa en el sitio. Muniain, en vez de lanzar en largo, busca vencedor y vencedor ya sabe que ahí está la opción de ese balón en largo para esos tres, para hacer ahí una superioridad. ¿Qué pasa cuando juegan por la otra banda? En este caso, como Muniain no te va a dar tanta amplitud, lo que va a hacer es jugar más por dentro para ayudar a esa superioridad por el centro, pues lo que hace es atacar con Yuri, ¿no? Íñigo, por ejemplo, juega a Dani García y aquí Dani García ya sabe que tiene ese cambio de frente o ese cambio de orienta de banda, ¿no? Para que reciba el balón Yuri y ya Muniain y Raúl García lo que hacen es intentar hacer superioridad por banda. Lo hace de manera continua para crear esa superioridad en la banda contraria y para que el equipo contrario no le dé tiempo a bascular y hacerle peligro. Para la quinta clave vamos a hablar de la importancia que tienen los laterales para el estilo de juego de Marcelino y en este caso Yuri, Capa y Valenciaga, pues Oscar de Marco o Morcillo, que esos jugadores que juegan por banda son muy importantes. La primera opción que pueden tener es esta. Viene balón de Íñigo a Dani, Oscar de Marco se mete por dentro y le deja toda la banda a Capa. Y aquí, por ejemplo, pues hacen un ataque o una superioridad por banda. En este caso, balón a William, William a Capa que ha subido la banda, Oscar de Marco le ha dejado ese sitio y ya Capa ahí, pues, centra a Raúl García, Muniain o lo que tenga que pasar. Y la otra, la otra que podemos ver, lo vamos a ver por la otra banda, por ejemplo, que estamos relacionada con la clave número 4, ¿no? Ese cambio de banda o ese cambio de frente para atacar por el otro lado, siempre con lateral, ¿no? Geray le da el balón a vencedor, vencedor juega con Muniain, parece que va más zona superioridad, pero, ¿no? Yuri lo único que hace es tocar en corto y ahí Dani García si hace un cambio de frente para Yuri, Yuri conduce y ahí ya pues ataca. Para el centro, a Raúl García, a Raúl García a gol. Esta es una de las claves del equipo de Marcelino, la importancia que le da a sus laterales. En este caso, Yuri y Capa son jugadores que tienen que subir, también tienen que bajar, no podemos olvidar que tienen que hacer repliegue para la línea de 4, pero tienen esa importancia también en el ataque para poder poner centros buenos para que el Atleti meta goles. No hay nada más que decir, solo suscribiros, dejar vuestros comentarios, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Ciclo.